¡Saltó la 20! ¡La 10! ¡Llega Layar a la 10! ¡Trompica lástima! Formación estupeta atrás, el pase, maqueado! ¡Interceptado! ¡Interceptado por parte de Marcus Luritz! Pase completo ahora sí. Michael Gallup, esquina derecha. Prescott, a caray, decide correr. Prescott llegando. ¡Prescott a Layar a uno! ¡Increíble! ¡Y pide ahora sí que el escándalo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en Español, presentado por Ford. Yo soy Ambar García. El día de hoy me acompaña Víctor Villalba. Carlos Nava no nos pudo acompañar, pero pues aquí estamos nosotros dos para continuar con el show. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, Ambar García, ¿cómo estás? Y bueno, saludos al tremendo Carlos El Tapanaba. Y pues caray, a un día del comienzo del draft edición 2021. Interesante como el año pasado. Este año también tiene sus variables, pero pues como siempre, el draft de la NFL es un momento de parar las prensas. Así es, y hablando de parar las prensas y de draft, los Cowboys tuvieron su conferencia de prensa previo al draft, que es una conferencia de prensa que hacen anual. La tuvieron el día de ayer. Estuvo Steven Jones, Jerry Jones, Mike McCarthy, y también estuvo Sean Lee en la primera porción de la conferencia de prensa, ya que fue como que la parte de él despedirse, a agradecer a todo el mundo y decir que ya se retirará de la NFL. Tuvimos esa noticia hace dos días y pues ya es totalmente oficial. Algo que se veía venir desde hace un tiempo, lo único que todavía no estábamos 100% seguro, porque es algo que de lo que Sean Lee había hablado hace ya, pues llevaba dos años en lo que estaba como que entre sí, si no y eso. Pero sabemos que ha sido una carrera de 11 años, una carrera en la que Sean Lee ha sido un tremendo jugador, pero pues sufriendo por las lesiones. Tenía el, ¿cómo es que le dicen? La maldición de las lesiones. Así que eso lo sabe todo el mundo. Te pregunto, Víctor, antes de entrar sobre lo que sucedió ayer, en cuanto a los comentarios sobre el NFL Draft en específico. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo te sientes tú con el retiro de Sean Lee? Y ahora con lo que deja ese abierto en la posición de linebacker para los Cowboys. Pues fíjate que Sean Lee es un verdadero, pues caray, un verdadero baluarte de lo que es ser un atleta, un individuo y también un miembro de una familia. Porque si tú ves sus comentarios en la conferencia de prensa, pero también ves sus comentarios por escrito en el comunicado de prensa, él habla de su familia, habla de sus papás, habla de su hermano, de su hermana, habla de su esposa, pero también habla de ser familia parte de los Dallas Cowboys. La familia Jones, claro, Jerry Jones se ha encariñado muchísimo con un jugador que dio todo de sí mismo, todo de sí mismo, lesionado o no lesionado, también dentro de las palabras que utilizó en este comunicado. También habla de esos momentos donde ganan juegos, están en los vestidores, pero también pierden juegos dentro de los vestidores. Entonces, lo dulce y lo amargo, lo supo saber, lo supo saber lidiar Sean Lee a través de los años. Y déjame te digo, yo estuve con los Cowboys durante toda su carrera, vi cuando los seleccionaron, pude platicar con él en varias ocasiones dentro de los vestidores allá en Valley Ranch, donde era un poquito más, pues era un poquito más fácil hablar con los jugadores. Entonces, qué individuo tan buena onda, buena gente, Sean Lee, te ve directo a los ojos cuando te está hablando y es un verdadero evaluarte. Ahora, eso de las lesiones, bien lo dice Zambar, fue una situación donde simplemente no se pudo, no pudo llegar a niveles insospechados para él mismo por esta situación física. Pero, pues, enhorabuena a Sean Lee, buena suerte y seguro va a estar todavía al frente de algo en el deporte, al frente de algo en el fútbol americano, quizá como entrenador. Y quién quita que de pronto lo veamos muy pronto. Sí, ojalá que lo veamos muy pronto, pero en estos momentos él dejó en claro que quiere tomarse un tiempo para descansar y retirarse un poco, alejarse un poco del deporte. Que un deporte que bien sabemos es, pues, la pasión, la pasión, pasión, pasión de Sean Lee. Es lo que come, bebe. Él se despierta pensando en la NFL y se acuesta pensando en el juego de fútbol americano. Pero sí dijo que él tiene su casa en California, tiene, pues, a su esposa allá, le encanta la playa, va a estar ahí y tomarse un tiempo para, pues, asimilar y aceptar, pues, esta nueva etapa en su vida. Algo bastante diferente después de tener tanto tiempo en la NFL. Pero sí dijo que no está opuesto a querer ser entrenador algún día. Y Jerry Jones comentó y dijo que estaría muy emocionado y que Sean Lee, pues, tiene las puertas abiertas aquí con los Cowboys para cuando él quiera. Y que en el momento de que Sean Lee quiera regresar, en términos de regresar al mundo del deporte y querer ya sí que convertirse en entrenador o ayudar de cualquiera u otra manera. Jerry dejó en claro que él espera que él sea el primero a quien Sean Lee llama por ese teléfono cuando llegue ese momento. Bien hablaste tú, Víctor, dijiste, mencionaste esto de entrenador también. ¿Crees tú que sería buen entrenador, Sean Lee, incluso aquí con los Cowboys? Fíjate que el proceso de un jugador convertirse en entrenador es un proceso largo y es un proceso arduo para muchos porque tienes que empezar de lo más bajo. Tienes que empezar ahora sí viendo video, viendo dónde, vaya. Tienes que empezar sabiendo todo lo que no te entraba a ti porque como jugador no te estás, no es que no te intereses, pero no estás necesariamente afectado en el día a día de lo que hacen los asistentes, de los entrenadores y los coordinadores. Y ahí tendría que empezar el gran Sean Lee. Pero seguramente Sean Lee tiene un intelecto muy alto. Tiene ahora sí que una manera de ser con valores muy altos también. Entonces yo creo que sí hay tela para dónde cortar. Lo bueno de Sean Lee es en este momento, así como lo estamos viendo, él decide retirarse en sus propios términos. Él no está tratando de decir, oye, pues necesito jugar porque necesito jugar. Necesito cuidarme y esta es mi decisión. Y enhorabuena para Sean Lee. Pero sí, es un proceso que tiene que comenzar Sean Lee cuando decida él. Y dentro de cualquier organización donde él esté, quizás sea Penn State donde estudió, porque también él tiene, ahora sí que mucho arraigo con su alma mater. Pudiera ser por ese lado. Pero sí, cuando Sean Lee decida, comienza ese proceso. Así es. Muy buena suerte para Sean Lee y el siguiente paso en su carrera. Esperamos verlo de regreso aquí con los Cowboys entrenando. Porque yo soy fan número uno. Lo único malo que él siempre ha tenido, pues eso de las lesiones, que en fin, no es su culpa. La verdad es un jugador que uno, todos nosotros que estamos aquí cubriendo el equipo, podemos decir un jugador que ha dado el trabajo, ha hecho todo lo necesario para estar saludable, pero simplemente a veces uno, pues eso queda fuera de tus manos y no se puede controlar. Ahora hablemos sobre esto del draft. Ayer tuvieron la conferencia de prensa hablando sobre el draft. Nuevamente, pues hay cosas que no se pueden totalmente descifrar en estos momentos. Jerry Jones dijo que anticipa que los Cowboys tendrán la oportunidad de conseguir un jugador defensivo superior en la primera ronda. Pero luego, Víctor, también Jerry comentó y dijo que él como que se acuesta en las noches pensando en una llamada en que suena el teléfono y entra una llamada y pensando en que, ok, cómo manejaría ese tipo de escenario si un equipo quiere algún tipo de canje. ¿Qué crees tú? Si tuvieras que adivinar y sacar tu bolita mágica que siempre mencionas en el show, si tendrías que sacarla, ¿qué crees tú que pueda suceder el día de mañana? ¿Crees tú que los Cowboys se queden en la posición número 10, en la selección global número 10, para seleccionar a un jugador? ¿O de pronto realmente el hecho de que Jerry Jones, incluso Steven Jones, en una entrevista hace varias semanas, esté mencionando tanto esto de que suena el teléfono, de que los llamen, de que equipos quieran hacer un posible canje? ¿Crees tú que ellos realmente estén buscando o que quieran hacer un canje el día de mañana? Pues fíjate que lo que es muy claro ahorita es que los Cowboys no están, ahora sí, agresivamente mercadeando su selección número 10. O sea, ellos no están, según lo que estamos viendo, no están creando ruido, no están creando, ahora sí, que expectativas de que eso va a suceder. Ahora, las posibilidades siempre existen en el sentido de que, mira, la verdad, la verdad, y lo digo con todo respeto porque es una, es un área muy estratégica todo esto del draft, particularmente el día anterior y dos días antes, conferencia de prensa, donde pues todo mundo está y todo mundo está invitado. Y la realidad de las cosas, si no hubiera esa conferencia de prensa, creo que sabríamos lo mismo que sabemos después de la conferencia de prensa, porque se habló de lo mismo, de lo mismo. Pero, pues, Craig, tienes que ser muy precavido en ese sentido, porque hay un valor muy grande en cuanto a las primeras 15 selecciones, 10 selecciones inclusive. Entonces, si vemos detenidamente la conferencia de prensa, claro, los Cowboys, Jerry Jones, Stephen Jones, tienen que ponerse enfrente de las cámaras. Es la oportunidad de despedir a Sean Lee. También está el coach McCarthy. Pero de ahí al real, todo lo que se está hablando es, claro que el teléfono va a salunar. Claro que va a haber ofertas. Claro que va a haber oportunidades de moverse dentro del draft. Claro, todo eso existe. Todo eso existe en cada uno de los drafts. Pero lo que sí sabemos es esto. Jerry Jones fue muy claro que dentro de lo que él ve, y su cúpula y administradores y Will McClay y todo eso, de lo que están viendo ellos es que los primeros nueve jugadores que van a ser seleccionados van a ser todos jugadores ofensivos. Todos, todos. Inclusive los mock drafts que ves, no ves ningún jugador defensivo hasta que llega el equipo de los Cowboys. Entonces, por ese sentido, Jerry Jones dijo, vamos a tener la oportunidad de seleccionar al mejor jugador, estoy parafraseando, al mejor jugador del draft colegial, al mejor jugador defensivo del draft colegial. ¿Por qué? Porque así se están dando las cosas. Imagínate, los primeros nueve son cinco maniscales de campo que van a estar seleccionados según los mock drafts. Pero de nueva cuenta está esa situación donde si este muchacho Slater, el de Northwestern, que parece ser un jugador de... Yo hablaba con respecto a la necesidad de cambiar la mentalidad con los linjeros ofensivos. Y este muchacho Slater parece ser ese cambio de mentalidad, porque según esto puede jugar cualquier posición en la línea ofensiva. Centro, guardia derecho, guardia izquierdo, tackle derecho, tackle izquierdo. En fin, entonces, quizás si este jugador está ahí con el número 10, pues ¿quién quita? Pero dentro de todo lo que cabe, no vamos a saber exactamente qué va a pasar hasta que suceda. Pero eso sí, tras bambalinas, los teléfonos van a estar sonando de principio a fin. No hay duda de eso. Oh, sí, claro que sí. Y bueno, digamos que ese sea el escenario de que, como bien dijiste, la mayoría de las selecciones antes de los Cowboys sean jugadores ofensivos y que hayan varios jugadores, múltiples jugadores defensivos que continúen disponibles en ese punto, ¿crees tú? No crees. ¿Arriesgarías tú o tomarías tú ese chance a hacer un canje, echarte para atrás, hacia atrás, recibir un par de selecciones más, pero quedarte esperando, creyendo de que cuando sea tu turno nuevamente vas a tener una selección, pues, que valga la pena en cuanto a un jugador defensivo, elite, que pueda llegar a causar impacto de inmediato? ¿Tomarías tú ese riesgo? ¿No? Yo no. Yo, Víctor Villalba, no lo haría. ¿Por qué? Porque es necesario conseguir un jugador generacional a la defensiva en este draft. No hay ninguna duda. Perdón. Tienen que conseguir un jugador que tiene el potencial de llegar a ser anillo del honor, de llegar a ser tazón de los profesionales y de llegar al salón de la fama. Siempre se buscan ese tipo de jugadores. Pero en este caso, a la defensiva, el equipo de los vaqueros de Dallas, lo habíamos dicho, Ámbar, tú lo dijiste, no puedes correr a todos, pero sí puedes empezar a armar tu equipo. Ahora es cuando. Ahora es cuando tienen que empezar a armar su equipo del lado defensivo, sin lugar a dudas, esa debe ser la prioridad, porque los vaqueros en algún momento ahora dijeron, bueno, si jugamos a la ofensiva, como sabemos que podemos, vamos a anotar 35 puntos por juego. Si podemos a la defensiva tener al equipo con 28 a 33, 34 puntos, ganamos, pero ya no se puede pensar así. Se tiene que armar un equipo defensivo. Entonces, para mi gusto, el equipo de los vaqueros de Dallas le van a tener que ofrecer algo mucho, muy tangible y algo que no es, mira, te estoy ofreciendo un jugador que pudiera, no, no, que es, porque los vaqueros tienen que armarse de jugadores que tienen no solo personalidad dentro del campo al momento de jugar, pero personalidad fuera del campo para poder ser líderes de este equipo. Quieren encontrar jugadores que tienen el molde de Dak Prescott, por ejemplo, que cuando le pongan el micrófono en la cara, sepan exactamente cómo decir las cosas como un líder del equipo, representando el equipo. Ahora, este es el tipo de jugador que buscan. Ahora, JC Horn, se habla de que JC Horn pudiera ser la primera selección del equipo de los vaqueros como un esquinero. Y bueno, tiene mucha personalidad, es un muchacho cuyo papá jugó en la NFL. También por ahí está Patrick Sertain, que viene de un programa pues muy vistoso en Alabama, en fin. Entonces, ahí está la situación buscando ese tipo de jugadores, pero no, yo definitivamente sería muy disciplinado con esa primera selección y conseguiría al mejor esquinero que siento que está en el draft con esa décima selección. Pero bueno, ese soy yo. No, totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y lo que dijiste tampoco tomaría ese riesgo. Y Jerry Jones mencionó el día de ayer, hablando de JC Horn y Patrick Sertain, que son hijos de ex jugadores de la NFL, y dijo que eso es absolutamente una ventaja. Obviamente, él cree que eso crea como que, él cree en la osmosis, el hecho de que crecer alrededor de un jugador de la NFL, pues tiene su ventaja y ayuda mucho y forma gran parte en la vida de un jugador joven, a comparación de alguien que no tenga ese tipo de beneficio, beneficio al tener un padre que haya sido jugador en la NFL. Vamos a tomar nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar hablando sobre algunos de los comentarios mencionados el día de ayer, específicamente hablando del lado defensivo del balón después de esta pausa. El raspadito de los Cowboys de la Lotería de Texas es tu boleto para la oportunidad de ganar hasta 100 mil dólares, y la oportunidad de participar en sorteos para la experiencia de una suite VIP de los Cowboys, el campamento de entrenamiento, el draft, boletos de temporada y más. Ve por tu raspadito de los Cowboys hoy. Una Pepsi bien fría va con todo, como estos tacos, carne jugosa, cebollita, limoncito, cilantro y la salsa de mi abuela. Mmm, con una Pepsi refrescante. No hay nada que vaya mejor. Ah, y mira la torta de Carlos, con su queso, su aguacate y una Pepsi. Con comida casera o para llevar, Pepsi va con todo. Sí, con Pepsi. Nunca olvidarás tu primer bocado de Wingstop, porque en Wingstop tienes un mundo de sabores. Alitas calientes hechas para ti. Mezcladas con 11 salsas que te hacen agua la boca, como lemon pepper, mango habanero o hickory smoke barbecue. Combínalo con papas frescas sazonadas y cortadas a mano. Wingstop, donde el sabor encuentra sus alas. El sabor de los Cowboys. La grandeza se define a través del compromiso con nuestros clientes. Construido por un equipo decidido a que alcances tu grandeza. Ford F-Series, la camioneta más vendida del país por 44 años seguidos. Basado en ventas totales de 1977 a 2020. En tus concesionarios Ford de Texas, estamos orgullosos por la atención a nuestros clientes. Queremos ayudarles con grandes ofertas, bajos financiamientos y enormes ahorros en F-Series, las más vendidas en el país. Esto es solo parte de lo que hace Ford lo mejor en Texas. Bienvenidos de regreso. Somos Cowboys Radio en español presentado por Ford. Estamos hablando aquí con Víctor sobre algunos de los comentarios que surgieron en la conferencia de prensa del día de ayer. Este, pues el comentario. Ok, déjame buscar aquí. ¿Me escuchas, Víctor? Víctor, ¿me escuchas? Creo que perdimos la conexión. Y Víctor, ¿sí me estás escuchando ahora? I can hear. Sí te oigo, pero te oigo. I can hear you, but I hear different. Very, very far. No sé qué habrá pasado. Ahora sí. ¿Ya me escuchas? Ahí está Zambar. Ok, perfecto. Bueno, como decía, estamos hablando de los comentarios del día de ayer. Otras de las cosas que Jerry Jones mencionó, o bueno, fue más bien el entrenador en jefe Mike McCarthy que dijo que el nuevo coordinador defensivo, Dan Quinn, ha estado muy involucrado en la creación de un perfil preliminar en la evaluación de los prospectos y enfatizó que todo el cuerpo técnico está involucrado en el proceso del draft. Realmente no hemos tenido la oportunidad de hablar con Dan Quinn y preguntarle nada. No sabemos cómo piensa, no sabemos cómo evalúa a estos jugadores, no sabemos cuál sea su opinión actual del roster que los Cowboys tienen, no sabemos cuáles sean sus necesidades, las prioridades de él en cuanto a sus necesidades dentro de la defensa de los Cowboys. Pero, si tuvieras tú, Víctor, que evaluar, dado en el pasado, en la experiencia que Dan Quinn ha tenido, más allá de las necesidades que nosotros creemos que los Cowboys tienen y que vemos año tras año, ¿cómo piensas tú que Dan Quinn realmente esté viendo a este equipo en cuanto a necesidades? ¿Es basado, nuevamente, repito, en su experiencia anterior, en equipos anteriores con los que él ha estado, perdón, con los que él ha entrenado en el pasado? Fíjate que, a diferencia de Mike Nolan, la temporada pasada, Dan Quinn llega con un carnet lleno de éxito, lleno de éxito en el sentido de que con Seattle tuvo éxito, con el afamado Legion of Boom, también con Atlanta llegó a tener éxito llegando a Super Bowl, en fin, pero, pues bueno, la cosa se vino abajo y quizá, pues ya no pudo rescatar lo que había construido Dan Quinn y las cosas, pues así, así terminan. Las cosas tienen su principio, su medio y su fin y ahí está. Pero Dan Quinn ciertamente tiene muy, muy calibrado, muy calibrado y ahora sí que muy pensado el estilo de juego que él quiere a la defensiva. Estoy seguro que él está buscando jugadores muy particulares y esa es la parte interesante de que, en este caso, Mike McCarthy es un entrenador más ofensivo y trae a alguien defensivo en Mike Nolan que pensó que se habían puesto de acuerdo, pero simplemente no pudieron, ahora sí que ejecutar lo que querían hacer con los jugadores que tenían. Punto. Ahora, Dan Quinn llega con una diferente noción de cómo manejar una defensiva seguramente y vemos que tiene esta noción de jugadores plurifuncionales, jugadores que pueden jugar de profundo, de apoyador, pueden atacar al mariscal de campo, pueden cubrir, pueden hacer diferentes cosas. Yo siempre me acuerdo del jugador de Atlanta, Vic Beasley, que traía un número 44 y era un apoyador, pero también de pronto lo veías golpeando como profundo y, bueno, son jugadores que en el tiempo vamos a empezar a ver cuál es la personalidad y cuál es la filosofía de Dan Quinn, porque como bien lo dices, Ámbar, nadie ha podido hablar con él todavía. Entonces, dentro de este draft, va a ser muy interesante ver si el equipo de los vaqueros al principio, en esa primera selección, en la décima, de pronto consiguen a un jugador ofensivo, es quizá porque Dan Quinn no pudo hacer suficientemente fuerte su necesidad de un jugador en particular, porque te puedo asegurar que para Dan Quinn, pues no va a ser bueno que de pronto el equipo de los vaqueros seleccione a un jugador ofensivo con esa primera selección. Digo, lo estoy viendo aquí desde la barrera, pero definitivamente que Dan Quinn está mucho, muy involucrado en esa decisión y para mi gusto, el peso de Dan Quinn comienza a sentirse en esa primera selección, que para mi gusto va a ser una selección defensiva. Pues un trabajo muy difícil para el pobre Dan Quinn, llegar aquí y tratar de reconstruir una defensa que fue, pues la peor defensa en la NFL y en la historia de los Cowboys. Bueno, pero lo primero que le dijeron, lo primero que le dijeron a Dan Quinn cuando llegó, le dijeron, no puedes correr a todos. No, no se puede, no se puede, pero se puede traer nuevo talento y esperemos que los Cowboys hagan efectivamente eso el día de mañana, empezando el día de mañana y siguiendo pues viernes y sábado con las selecciones del draft. Ahora bien, hablando del proceso del draft y el proceso de evaluación de los prospectos, Jerry Jones dijo que ha sido mejor, pues sabemos que con las restricciones que todavía hay, con lo de esto de COVID-19, las visitas de los prospectos son limitadas. También por lo que tú sabes, normalmente los jugadores suelen visitar a equipos y así, hacen sus entrevistas en personas, pero por lo que está sucediendo, pues las reuniones han sido virtuales en lugar de interacciones en persona. Y según Jerry Jones, él dijo que el proceso ha sido mejor incluso que en persona porque los ha ayudado a conocer a los jugadores aún mejor en estas circunstancias. Ahora bien, Víctor, sabemos que hemos escuchado algo similar el año pasado con Mike McCarthy, hablando de la temporada baja, de las reuniones virtuales, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que realmente esas reuniones hayan sido lo suficientemente efectivas para ellos realmente conocer al jugador? Porque sabemos que la cualidad mental, lo mental también es algo que ellos evalúan mucho en cuanto al tomar decisiones de jugadores. No solamente el talento dentro del campo, no solamente la cuestión de la salud física, sino que también lo mental. ¿Crees que realmente sí haya sido positivo y aún mejor de la manera en que se condujeron estas entrevistas virtuales? Pues fíjate que depende, porque no creo que en el combine, el combinado donde llegan todos los jugadores colegiales a probarse allá en Indianápolis, con ahora sí que la carrera de 40 yardas y trayectorias, tirando, corriendo, etcétera, etcétera. Hay momentos donde hay entrevistas y no creo que Jerry Jones esté en esas entrevistas. Yo creo que a Jerry Jones le pasan ahora sí que los comentarios con respecto a ciertos jugadores y bueno, de todos los jugadores que entrevistan donde hay un interés. Y también está el caso de la prueba esa Wonderlink donde les hacen una serie de preguntas y pueden ahora sí que establecer de alguna manera u otra el valor intelectual de un individuo que es un atleta. Entonces, siento que por ese lado Jerry Jones, pues claro, siempre está buscando el lado positivo de las cosas. Entonces, aquí sí, al momento de sentarse, me imagino que de pronto Jerry Jones está sentado ahí viendo al jugador en vivo y en directo en esta entrevista virtual y él puede también sentir y captar qué es lo que está diciendo, cómo se está diciendo, porque si Jerry Jones es un individuo que tiene ahora sí que una intuición, pues olvídese y él puede leer a la gente. Entonces, quizá por ese lado ha sido más efectivo para Jerry Jones el poder tener este tipo de reuniones virtuales, porque si no estuviéramos en este escenario de reuniones virtuales, pues habría ahora sí que face to face. O sea, estarían hablando con el jugador, pero ¿quién sería? Will McClay o ¿quién? O Mike McCarthy o ¿quién es el que estaría entrevistando al jugador? Entonces, por ese lado, siento que el señor Jones sí tiene un poquito más de acercamiento a los jugadores en ese sentido. Pero pues caray, en este momento el equipo de los vaqueros no puede darse el lujo de no traer jugadores, no solo que son intelectuales, pero también tienen el corazón de un familiar en el sentido de que cuando Sean Lee se retira, él habla de familia, la familia Jones, mi familia y la familia. Entonces, ahí tienen que encontrar jugadores que sienten esa misma vibra, que no quieren venir al equipo de la estrella solitaria a jugar su contrato de novato y luego irse al otro lado, que quieren tener esa estrella en el casco y que quieren resolver que el equipo de los vaqueros vaya a un Super Bowl. Ese es el tipo de individuo, no necesariamente yo hago esto, yo puedo hacer esto, yo soy bueno en esto. No, no, no. ¿Qué puedo yo hacer para hacer este equipo mejor? Y quizá por ese lado, Jerry Jones ha tenido la oportunidad de estar un poquito más cerca y poder percibir ese tipo de actitudes. Porque si nos vamos a escasos años, pues ¿qué pasó con Taco Charlton? Porque Taco Charlton, pues ¿qué no lo entrevistaron? ¿O qué sucedió? Porque hubo un momento donde en los vestidores ni sus propios compañeros se le querían acercar porque su manera de ser, quizá sus modales, ese tipo de cosas, Ámbar tú lo viste en carne propia. Pues simplemente no embonó Taco Charlton en el vestidor del equipo de los vaqueros de Dallas. No pueden darse el lujo de ese tipo de situaciones nuevamente. Pues más allá de la cuestión personal, de personalidad, interacciones así y el encajar con un equipo y más allá de lo intelectual, está el aspecto de las lesiones. Sabemos que este año no hubo NFL Combine previo al draft. Así que, y ese suele ser el momento en el que personas de equipos de la NFL van y pueden realmente evaluar ya en carne propia, así en frente, la situación actual de los jugadores que han estado seleccionados y todo eso. Y Jerry Jones dijo claramente que el aspecto médico es el defecto número uno de esta situación. O sea, que complica todo. Sabemos que hay unos cuantos jugadores que tienen algunas condiciones médicas y un historial de condiciones médicas que pues es difícil evaluar realmente en estos momentos. Pero sabemos el historial de los cabos, que ellos como que les encanta siempre reclutar a un jugador que está como que más o menos, tiene el talento, pero las lesiones también. Entonces, ellos siempre creen, ejemplo, lo que pasó con Jalen Smith, lo que ha pasado con X cantidad de jugadores en el pasado, que ellos suelen reclutarlos y pues esperan a que el jugador pueda recuperarse y creen siempre que pues salió como una ganga. Fue una ganga reclutar a ese jugador ya que terminó cayendo más hacia abajo en el draft. ¿Crees tú que ese sea un problema este año para los Cowboys en cuestión del proceso de análisis y el realmente quizás evaluación de estos jugadores que puedan tener un historial de lesiones y los Cowboys como que de pronto quieran tomar ese riesgo este año o de pronto digan como que no, mejor este año no lo hacemos? Fíjate que sí, es muy interesante el comentario que hace es particularmente evidenciado por lo que dijo el señor Jones porque fue muy claro en el sentido de que sí, efectivamente, parte de parte del detrimento de trabajar bajo estas condiciones es el hecho de que quizás en la fotografía o la radiografía vaya del jugador falte algo de información ahí, particularmente por el lado médico, porque pues en el combine pues hay un momento donde cada uno de los jugadores se quita la ropa y está en chones y si le gusta Hello Kitty y le regalaron sus chones de Hello Kitty, pues ahí está con sus calzones de Hello Kitty y salen, salen ahí al estrado y los individuos que están ahí en el combine de los equipos, ahí están viendo que si tiene cicatrices, de que si es Tolotro, en fin, tiene una pierna con problema en la rodilla, o sea, pueden ver este tipo de cosas, entonces, por ese lado sí, hay que tener un poquito más de confiabilidad en la información que les está llegando, pero dentro de todo lo que cabe, sí hay ciertas limitaciones y esa ciertamente es una de ellas, pero en el caso de Jalen Smith, si vemos el caso de Jalen Smith, él tuvo una lesión catastrófica en el Fiesta Bowl cuando jugaba con Notre Dame en su último juego colegial, pero el equipo de los vaqueros conociéndolo a él, es un verdadero personaje Jalen Smith, no hay ninguna duda de eso, pero al momento de hablar con él y de sentir que, oye, este muchacho tiene mucha cuerda todavía, hay que arreglarle su rodilla y bueno, hay que ponerlo a jugar, el equipo de los vaqueros muchas veces siente que por ser vaquero algo va a resurgir, ha sucedido en el pasado, hay otros casos que simplemente no se dio porque pues el jugador simplemente no pudo llegar a ese nivel, pero siempre está esa idea, el señor Jones siempre tiene esa noción de que si trato a este jugador, a este muchacho, a este atleta con respeto y le pago lo que siento que vale y lo apoyo, va a salir adelante, pero hay ciertos momentos donde pues simplemente los jugadores no tienen lo necesario y ahí es, ese es el problema, en cuanto al lado médico, ahí está la discrepancia de lo que está pasando en esta situación y quizá por lo mismo no vayamos a ver jugadores que están ahí sobre el filo de que si está saludable o no, si no se sabe exactamente si está saludable, pues simplemente es un no. Bueno, y ya se nos acabó el tiempo para el show de hoy, ya tan rápido, bien rápido, pero antes de irnos, yo sé cuál va a ser tu respuesta, Víctor, pero veo que andan preguntando cuál será pues si tuviéramos que predecir la selección de mañana lo que sucedería, ya que sabemos que todo puede suceder mañana, pero en cuanto a tu selección, a pesar de que lo has estado mencionando en cada show, ya para concluir, quién sería el jugador que tú seleccionarías, has estado hablando de los esquineros, tenemos a Horn y a Sertain, cuál de los dos de pronto crees tú que sea mejor que el otro. Fíjate que en ambos casos hay pluses, porque por el lado de Sertain, él llega con Trevon Diggs, fueron compañeros, fueron campeones nacionales, entonces tienes un dúo dinámico ahí, Trevon Diggs tiene mucha personalidad, Sertain no se ha visto que tenga pues mucha personalidad, el que tiene mucha personalidad es JC Horn y quizá es lo que necesita el equipo de los vaqueros, tener alguien con personalidad, alguien que va a salir al campo de juego, entonces para mi gusto, para mi gusto, JC Horn va a ser la primera selección del equipo de los vaqueros de Dallas el día de mañana, no me sacaría de onda para nada que fuera Patrick Sertain, pero entre esos dos, ahora, si de pronto este muchacho Slater de Northwestern, ahí está el número 10, no ha sido seleccionado, quizá el equipo de los vaqueros piense que es un jugador muy sui generis, es un jugador que puede jugar todas las posiciones de la línea ofensiva, es un jugador que estuvo saludable en Northwestern, entonces quizá, quizá se avienten ahora sí que el tiro por ahí, pero para mi gusto, va a ser JC Horn. Sí, creo que cualquiera de esos sería una buena opción y cualquiera de esos dos esquineros, pues tendrías a un buen jugador que pueda llegar aquí a dar un impacto de inmediato y ayudar de inmediato. yo en lo particular también estoy de acuerdo contigo, a pesar de que Sertain como que lo veo un poco más adelante que Horn en cuestión de talento, pero así un poquito solamente por cuestión de escuela, por cuestión del programa del fútbol americano universitario, pero hay algo de Horn que como que me atrae más, realmente me gustó mucho su entrevista con el equipo, pueden ver las entrevistas en la página de Dallas Cowboys.com están ahí las entrevistas con los prospectos que han tenido los Cowboys y me gustó la manera en la que él respondió las preguntas, es un muchacho que se ve que encajaría bien aquí con el equipo, así que yo también, pero como bien dijiste, Víctor, cualquiera de esas opciones no estaría mal o tampoco un ala cerrada estaría mal si es que cae hasta allá, si sigue disponible, pero pues ya, ya dejaremos de hablar sobre esto porque mañana sabremos finalmente qué es lo que va a suceder con la primera selección de, pues, la selección de primera ronda de los Dallas Cowboys con la selección global número 10, si hacen canje, si reclutan a un jugador defensivo, si reclutan a un jugador ofensivo, ya sabremos nuestras dudas y preguntas, todas serán respuestas, tendremos la respuesta el día de mañana. Muchísimas gracias, Víctor, como siempre, y gracias a ustedes, a los que se conectaron el día de hoy a través de nuestras cuentas, de nuestras redes sociales, arroba Somos Cowboys en Facebook, Twitter y también en nuestra página web SomosCowboys.com. Estaremos de regreso el próximo miércoles, o bueno, realmente no sé, tendremos que ver a qué hora o qué día, porque si no me equivoco, el próximo miércoles es el torneo anual que hacen en el de golf, en el campo de golf que hacen los Cowboys cada año. Creo que eso será la semana que... En el campo de golf de los Cowboys. Así que, pues quizás tendremos que cambiar el show, la hora del show o el día del show, pero estaremos de regreso en algún punto la semana que viene para hablar sobre lo que sucedió en este NFL Draft 2021. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en Somos Cowboys, radio en español, presentado por Ford. This has been a production of DallasCowboys.com and the Dallas Cowboys Football Club. How about this, Cowboys? Yeah! ¡Gracias!